Yo soy mayor por dos o tres minutos. Para el gobierno de Chile yo soy mayor porque mi root es 7-2-7-1 y el del es 7-8. Entonces en teoría yo soy mayor. Me sé que yo como viejo. Mi interés por el rugby empieza creo que apenas tengo conciencia de ser. Desde los dos o tres años, no sé. Cuando acompañaba a mi papá a la escuelita. Su papá fue el que le metió a Seichiro del rugby, su papá era rugbyista. La idea de formar una escuelita para que los niños empezaran a jugar desde que empezaran a caminar poco menos. Y llevé a estos dos antes de cumplir eran dos o dos años. Ellos eran muy partners, muy buenos compañeros, muy cómplices. Hay pocos casos en el mundo que tienen la posibilidad de compartir equipo con su hermano desde el colegio. Misma generación del club. Después pasar a una juvenil, a un equipo adulto. Es un privilegio y algo único. Tenía alguien con quien quizás cuando en esos momentos malos expresarte y también en esos momentos muy buenos quizás contagiarlo. Siempre fuimos muy competitivos y creo que eso nos hizo desde muy chicos estar subiendo un peldaño a peldaño para hacer uno mejor que el otro y nos ha llevado a ser mejores jugadores. Si estoy donde estoy, es en gran medida gracias a Domingo. Nos conocemos desde los cinco o cuatro años, desde antes en verdad, desde que nacimos. De hecho yo no los veo, sé que son, pero como que uno le cuesta verlos. Si tengo que escribir a Clemente en una palabra es un duro, a Domingo en una palabra es un ágil. Podría ser un mono Domingo y un hipopótamo Clemente. Para mí es un placer entrenarlos a ellos. Son un pilar muy importante en el grupo, tanto racísticamente como humanamente. Son dos grandes líderes de tratar de hacer de que el equipo logre cosas que capaz que son ideas de ellos. Desde chico uno de nuestros mayores sueños era debutar en la primera. Entonces como que ese fue el gran objetivo que nos dejó pegados en partir yendo a entrenar desde chico. Y después siempre ir constantemente a medida que pasaban los años. Para mí ser profesional estando acá en Chile es algo que era impensado. Era el momento de decidir entre la universidad y el rugby. Y una vez que nace la Superliga ni lo dudamos ni nada. Fuimos de cabeza, como sea, con las condiciones que sean. Son jugadores, ellos dos en este caso, que tienen muy claro que tenían una cantidad de déficit que había que trabajarlos. Y utilizaron, creo yo, que los proyectos designan para mejorar. En términos prácticos fue, y es una plataforma de salto tremenda. Hacia lo que es el alto rendimiento, hacia lo que es el test match. Son los partidos con los seleccionados. Para muchos jugadores el Superliga América va a ser la plataforma que antes se iban a buscar a Europa en una liga de segundo nivel. Entonces, me parece que es muy bueno la función del Superliga América en las primeras etapas de los jugadores. El día de mañana un niñito de 17, 18 años pueda decirle a sus viejos, yo quiero ser jugador profesional de rugby. Y tengan esta oportunidad de un equipo profesional en su mismo país, donde puedan complementar con el estudio, con la familia, con todo lo necesario de lo que uno tiene en su país. Es una oportunidad increíble y que no todos los países tienen. Sin una estructura estable, era muy difícil salir a buscar partidos competitivos. Es el camino que necesitaba tomar Sudamérica para negar para arriba. Creando una liga en Sudamérica que genere competencia. La posibilidad de jugar a buen nivel durante un periodo de cuatro o cinco meses, con buenos entrenadores, con buenos staff. Fue nuestra base de lo que somos ahora. Y creo que los números hablan por sí solos. Este Mundial, el hecho de que hayan tres países sudamericanos, no es una coincidencia. Creo que fue fundamental para nuestra clasificación. Es un orgullo haber sido parte de ese equipo que clasificó al Mundial. Visualizarme ahí, jugando contra los mejores, en estadios llenos, representando a Chile por primera vez. Es algo que se me paran los pelos cuando lo pienso y es un sueño. Y también significa responsabilidad que tenemos que ir a representar a Chile en el evento más importante de rugby del mundo y por primera vez. Lo perseguimos por mucho tiempo y es un grupo que se propuso un imposible y lo transformó en un posible. ¡Gracias por ver el video!